Hola amigos ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Víctor Hugo. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido que estamos realizando por el Centro Histórico de Lima y estamos en la primera cuadra del Girón Ica. Acompáñame en este recorrido que vamos a realizar en dirección hacia la avenida Abancay. Hay una serie de galerías comerciales y bueno, estamos yendo, estamos todavía en la primera cuadra del Girón Ica. Al cruzar y al Girón de la Unión se llama Girón Ucayali. Está ahí Chipas, está ahí otro restaurante. Vamos a ir avanzando. Aquí venden ropa. Es el Girón de la Unión. Al lado derecho, nos vamos de frente, llegamos a la plaza San Martín, al lado izquierdo, la plaza de Arma de Lima. Bueno, ahorita está cerrado, está acercado. Pero nosotros vamos a seguir de frente, como le dije, hasta la avenida Abancay. Bueno, estamos en plena ya, en pleno Girón Ucayali. Acá venden el auto profesional, el capuchino, croissant de pollo, triples, bucifarras, bucifarras, bonito las delificaciones. Cuadra 1, Girón Ucayali. Acá venden los combos chicharroneros, el combo juguero, el combo casero y el combo tamalero. Acá venden quequitos, venden queques. Hay una papa Jones. Este es el pasaje Olaya. Pasaje Olaya, muy bonita las luces, miren. Enfocando hacia la plaza de Armas. Pasaje Olaya. Seguimos de frente. Colville y compañía. Buenas puntas, monedas. Hay talleres de arte, dice. Centro Histórico de Movilión Antiguo. Hola, qué tal, hola. Nos está saludando ahí el motociclista. Saludos, saludos. Calle de Platero de San Pedro. Disigieron Calle L cuadra 1, Calle de Platero de San Pedro, por ayudar a los plateros de Lima de la hermandad de San Eloy. Acá también venden ropas, adornos, venden helados, bechés, jugos naturales. Venden helados, bechés, jugos naturales. Avanzando ya a la cuadra 2. Aquí también está cerrado el Girón Carabaya. No se puede ingresar a la plaza de Armas. Ahí, Chifa, Chifa Casa China, dice. Este es el hotel. ¿Qué hotel? ¿Se reconocen? Claro, hotel Marui. Perdón, hotel Mauri. Mauri, Mauri, Mauri. Ahí está, Mauri. Sí. 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 Ya. Y seguimos. Un poquito los balcones. Acá vienen también adornos para el árbol, toallas. Y todo. Son las, las Bugambillas. de bugambillas crecen, crecen y van a crecer más y más y más alto muy bonitos también los maceteros bonitos que hay acá los árboles también que están creciendo vamos avanzando por ahí hay locales fiestas están ahí celebrando, acá hay una playa de estacionamiento sin una cuadra dos llegamos al cruce con el giro un lampa un equivoco lampa la cual también ha sido pie tonalizada sin pie tonalizado mirón, lampa estás invitado a ver los videos anteriores que hemos realizado y están en los archivos del canal acá todavía hay muestras del trabajo que todavía se está efectuando que no es el depósito oficina del banco de crédito del Perú estamos en la cuadra 3 Jirón Ucayali ¿Cuál es el teléfono? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y vamos a la cuadra 4. Y vamos a llegar a la avenida Abancay. Acá vienen diversos artículos, sobre todo navideños. Gracias. Muchos arbolitos de navidad. Acá vienen en café pasado con tamales. Ya estamos en el lado derecho, se encuentra parte de la Biblioteca Nacional del Perú. Acá vienen en nacimientos. Qué bonitos detalles, miren, nacimientos. Espectablos, nacimientos. Y así amigos, estamos terminando nuestro recorrido, llegando ya a la avenida Abancay. Muy bien amigos, muchas gracias por tu compañía. Gracias. Y será hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias!